Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz No quiero apartarme de tu lado, dame más fuerzas para servirte Mi vida, alma y cuerpo está en tus manos, puedes usarla mi Señor Siento en mi vida un cambio feliz Que palabras no pueden decir, como brastes en mí Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz No quiero apartarme de tu lado, dame más fuerzas para servirte Mi vida, alma y cuerpo está en tus manos, puedes usarla mi Señor Siento en mi vida un cambio feliz Que palabras no pueden decir, como brastes en mí Como brastes en mí Como brastes en mí No quiero apartarme de tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz No quiero apartarme de tu amor al morir en la cruz